Bien, seguimos con la luna en el signo de Sagitario rumbo a la de Capricornio, o sea que hoy tenemos la luna en Sagitario y mañana va a estar la luna en Capricornio. Entonces tenemos una luna de fuego en pasaje a una luna de tierra, que esa va a ser la luna que nos va a permitir reciclar nuestro cofre verde. Pero hoy todavía seguimos con esta luna que tiene mucho que ver con la expedición, con el riesgo, con el optimismo, viene por ahí la cosa. Hay un gran trigono de tierra que está generado por Urano en Tauro y Marte, Mercurio en Virgo, que están generando movimientos en la materialización de las cosas. Tendemos a pensar que lo material solamente es dinero y también se materializan las relaciones afectivas, se materializa una respuesta positiva o negativa a estoy esperando un llamado de trabajo. Bueno, por si o por no, pero te van a llamar. O sea, es probable que cuaje, que se haga realidad aquello que estás esperando o deseando o lo que sea. Bueno, vamos entonces ahora con Aries para el día de hoy. Seguís teniendo esta luna que te permite arriesgar. Yo para mí, a mí me encanta esta luna y para qué la uso yo cuando la luna a mí me queda en este lugar. Es eso, para correr riesgos, para animarme a hacer algo diferente, para mandar un mail que de repente pensaría 80 veces antes de mandarlo. En esta lunación es eso, me desafío y me desafío también a mis limitaciones. Por ejemplo, podría hacer la luna para un deportista decir, hoy me animo a correr un kilómetro más, por ejemplo. O estoy haciendo 20 lagartijas y hago 25. Correr mi límite, desafiar mi propio límite, como pasaba en las Olimpíadas. Es como atravesó su propia barrera, rompió su propio límite. Esa es la verdadera competencia, estar cada 100 intentando ser una mejor versión de uno mismo. Entonces, hoy aprovecha el día para eso. Porque mañana la luna viene muy bien para vos, entonces es la luna del éxito. Genera una sensación de control de la realidad, pero también te pone en un estado donde podés observar todo lo que pasa a tu alrededor. Cuando nosotros podemos observar todo lo que pasa, 360 de observación, vemos de todo. Vemos aquellas cosas que nos gustan, pero también vemos las que no nos gustan tanto. Lo bueno de este periodo de observar es que yo puedo empezar a darme cuenta, bueno, cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los errores en este camino. Porque por eso está el camino de la luna, que te va indicando cómo vas haciendo el camino. De repente decís, la verdad que esto es un amarracho, esto no me gustó. Estamos a tiempo. Porque cuando la luna te diga, podés hacer cambios, ahí podés hacer cambios. Ahora es, evalúo y disfruto. Disfruto. Si estoy bien, lo disfruto mucho. Y si no estoy tan bien, trato de ver qué pasa. Trato de verme a mí, trato de ver a los otros. Es un momento de disfrute y evaluación. Vamos con Tauro. El momento de la transformación de esta luna. Te dije que capaz que era buena para los juegos de azar. Puede haber ahí como alguna cosilla, algún numerito, o alguna platita que te viene, o algún regalito. Viste a uno que los regalos, que cosa linda los regalos. Es como ese momento donde, bueno, una sorpresa, ¿no? Me da una rifa, yo qué sé, no sé. Algo lindo para vos que lo disfrutás. Mañana la luna de tierra de Capricornio te ayuda en los avances profesionales. Puede haber una idea de planificación de un viaje. O sea, de repente estás pensando, bueno, capaz que quiero hacer un viaje. De repente puedo arriesgarme a eso. Sí, podés empezar como a armarte un viajecito, porque estaría dentro de las cosas que podés llegar a hacer. Vamos con Géminis. Momento de conectar con el otro. Momento de pareja, como te dije. Momento de armar equipos. Momento de tener en cuenta el sentir del que está enfrente. Porque también lo que el otro nos dice, a veces, por mal o por bien, ¿no? Pero uno tiene que hacer como un equilibrio entre eso. De la crítica más asquerosa, que a veces te dan ganas de ir a buscar a la persona, y decir, ¿por qué me decís eso? A también aquel que es muy alcahuete, y te dice, qué maravilla. Y dice, tampoco, ¿viste? Y las pones las dos en la balanza, y te das cuenta que vos sos el medio. Porque ni este que te ve todo horrible, ni este que te ve todo divino. El medio es lo que vos estás generando. Y ese es el equilibrio que uno intenta llegar a través de esta luna. Mañana te metés en una luna muy transformadora, es una luna intensa, pesada, ¿no? Es una luna que te compromete, te compromete al cambio también, y te compromete a la sanación. Eso a mí me gusta mucho, porque esta luna te permite eso, ¿no? Te permite sanar, te permite soltar algunas cosas también. Que siempre tengas presente que todo lo que aparece del pasado, siempre aparece con la intención de que lo podemos solucionar. No con la idea de que horrible de nuevo empezó lo mismo. No, tipo, te mando de nuevo una prueba para ver qué pasa. Casi siempre la pasás con buena nota, pero bueno. Vamos con cáncer. Una luna de trabajo y responsabilidad, como te dije, cuida tu salud. Cuidado también con los tiempos que les das a las cosas, ¿no? De repente le estás dando mucho tiempo a algo y poco tiempo a otra cosa, y empieza como a desequilibrarse todo, y eso no está tan bueno. Mañana, la luna en Capricornio es la luna de la pareja, es la luna de los socios, es la luna del encuentro. Es una muy buena luna que te permite a vos conectar con el otro desde un lugar real, sincero, espontáneo, ¿no? Libre también. O sea que viene por una... Esta luna viene como a acompañarte en un proceso bastante interesante. El tarot es un amigo, un sabio, un consejero. Para recibir todos los días en tu celular tu carta de tarot, tenés que enviar tarot al 50-04. Te voy a estar enviando el texto, pero además el video que te explica la carta. Vamos entonces ahora con Leo. Este es el momento de lo creativo, lo romántico. Te dije que era un día fantástico el día de hoy, igual que el de ayer. Es un muy buen momento para hablar con los hijos, es un muy buen momento, de repente, para una nueva relación. Puede haber alguna posibilidad de que se te ocurra algo. Recordá que hay una combinación de planetas que te está acompañando, que es positivo. O sea, que lo que se te ocurra, anótalo. Porque a veces a uno se le ocurre una cosa, parece que la tiene clarísima, a los dos días ya te olvidaste y no lo podés. O sea, una vez que uno tiene una idea, hay que anotarla, llevarla al papel. Llevarla al papel ya es un desafío. Ahora, mañana, la energía pasa a un sector que te tironea, que se dice que no podés con todo. Es probable que pienses que, bueno, ¿cómo hago yo para arreglar esto? Yo me ordenaría, haría como por orden de prioridad. ¿Qué es lo que sí o sí tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que sí o sí tengo que solucionar ahora? Eso es lo mejor. Es como tipo, bueno, ahora tengo esto para hacer. ¿Qué voy a hacer más tarde? Bueno, esto otro veo que hago. Lo vas haciendo como de a pedacitos, ¿no? De espacio para no complicarte. Vamos con Virgo. Sigue centrada la energía en el hogar, en la familia. Sigue centrada en las figuras femeninas del clan. Pero también todas aquellas personas que te maternaron. Todas las personas que te maternaron te van a estar acompañando y te van a estar ayudando. Mañana, lo creativo, lo romántico, lo amoroso. También hay una cosa mañana que empieza a pasar con la luna de Capricornio que te empezás a sentir súper bien, ¿no? Empezás a sentir como que, bueno, estoy preparado para que la vida me dé cosas buenas. Y eso está genial, ¿no? O sea, estoy preparado para que la vida me dé cosas buenas y yo siento que todo va por buen camino. O sea que viene bien la cuestión. Vamos con Libra. Momento de comunicación, de venta, de negociación. Es un muy buen momento para hablar y negociar. Es el momento también para hacer buenos contratos. Estás de mediador, es bárbaro. Venus está en tu casa, o sea que te da un carisma espectacular. O sea que tus palabras llegan bien y vas como por buen camino. Aprovecha hasta la entrada del Sol al signo de Virgo que hasta ahí venís bien porque el Sol sigue en Leo, Mercurio y Marte están en Virgo, pero Venus ya está visitándote, o sea que ya estás sintiéndote mejor. Por favor, mañana la luna en Capricornio te invita a estar en casa, te invita a estar con la familia, te invita también a ordenar, limpiar tus espacios personales, sean los de tu casa o los de tu trabajo. Sería bueno que hicieras una limpieza energética. Hay como muchas cosas que empiezan, parecen como que todas empiezan como a salir un montón de cosas mal. Bueno, hace una limpieza energética con algunos yuyos o simplemente poniendo un vaso de agua en el centro de la habitación y una velita blanca en el centro, un lugar que sea muy seguro. Cuando encendemos velas nos tenemos que asegurar que no haya ninguna cosa inflamable cerca, ni trapos, ni alfombras, ni nada. Siempre lo podés poner la velita la más chiquita, sobre una bandeja, en el centro de una habitación, siempre con muchísimo cuidado, con muchísimo cuidado. Y, bueno, podés hacer eso como una limpieza. Vamos con Scorpio, momento del dinero. Scorpio, ahí es un muy buen momento para la plata. Súper momento para la plata. A pesar de que Venus, que es uno de los planetas responsables de la economía, está en Libra, hay algo que se está resolviendo y todavía vos no lo ves. Es como tipo, parece que estuviera creciendo plata, que te va a llegar, bueno, va por ahí. Pero hoy la luna te favorece en lo económico. Pero mañana podés promocionar, vender, negociar, hablar con tus amigos o hablar con los conocidos. Es el momento también de enseñar y aprender. Entonces, es un buen momento para dar exámenes. Una de las preguntas que muchas veces me hacen es, cuando uno puede elegir la fecha de un examen, bueno, esta sería una muy buena luna. Y recordá que vos, en el libro de la luna, tenés cuándo a vos te sirve cada luna y para qué te sirve en ese camino de la luna. Es un libro espectacular, que lo vamos a usar siempre, porque siempre lo vamos a estar consultando. 094-027-992 es nuestro teléfono para comunicarte con nosotros. Y 094-506-731 es el teléfono para Lourdes Responde cuando mandás un video por WhatsApp. Video por WhatsApp, no muy largo, minuto, minuto, ¿no? Minuto está bien, minuto y medio ponele. Que tenga una pregunta que nos interese a todos, así la compartimos. Vamos entonces, ahora continuamos con Sagitario. La luna te está visitando, es el momento muy agradable para comienzo y avance, la planificación es fundamental, sos el que le corresponde hoy el camino de la luna como desde el principio, ¿no? La primera instancia, planificar, ordenar, observar dónde querés llegar, está buenísimo. Cuando la luna nos visita, nos da esa claridad mental que es muy interesante. Mañana la energía se vocaliza en Capricornio, va hacia Capricornio. Entonces toda la energía pasa al sector económico, también lo patrimonial, también lo sensorial. Entonces, bueno, hay como desde el uno mismo a todo lo que nos rodea. Y ahí hay como una cosa energética muy agradable. Capricornio, estás esperando la luna, todavía te quedan unas horas, es buen momento de reflexión, de observar, ¿qué pasaría si tuvieras que irte de viaje ahora, no? ¿Qué serían las cosas que tenés que arreglar? ¿Cuáles son los papeles que tenés pendientes? ¿Qué es todo aquello que cuando uno le sale algo, tiene que salir corriendo a hacer? Bueno, tenelo pronto, porque hay como que hacer todo, hay que tener todo ordenado. Mañana, momento de que la luna te visita, ahí comienza tu mes lunar y ahí sí comenzás vos con tu mes lunar, en ese camino de la luna que te propongo en el libro. Es el comienzo, el avance, la planificación del mes, la planificación de los 28 días que vas a atravesar a partir de que la luna te esté entrando a tu signo. Vamos entonces con Acuario, momento de rebeldía, de libertad, grandes cambios para vos, momento de transformación, pero también un cambio original, es un cambio original siempre. Este cambio está teñido de originalidad, porque no es cualquier cambio, no es que, no, 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 si fui a cortarme el pelo, es un cambio que se nota. Sí, claro, sí, la máquina, sí, en el medio, ¿no? Claro, en el medio, es como una cosa que se nota y que los demás ven. Vamos con el día de mañana para Acuario, pásale una Capricornio, entonces ahí es donde hay que tomar un retiro, un descanso, silencio, no tomar decisiones, no firmar, por supuesto, no tomar este día como un día, ah, mi día es, no, no es mi día de mala suerte, porque no es así, pero no es mi día de estar alerta, lo que más sucede es que uno pierde el estado de alerta, entonces nos convertimos en más vulnerables, por eso es el día que se fortalecen nuestros enemigos ocultos, porque es cuando no vemos las cosas, no las vemos venir, por eso hay que cuidarse bastante. Vamos con Pisces, momento de logros, momento de concreciones, el momento para pisar fuerte, o sea que lograr lo que se te plantee, y lo que se te antoje, mañana empezás con algunos cambios, un poquito rebelde Pisces, de repente mañana un poquito loco, un poquito que hago lo que se me antoja, que está genial, pero también te planteás vos mismo hacer cambios que sabías que los tenías que hacer, ¿viste eso? Que uno empieza a decir, ah, pero después lo hago, después lo hago, después lo hago, y después el después no llega nunca. Entonces, bueno, vamos, hacemos, cambiamos las cosas para que todo sea realmente como uno necesita que sean, y podés disfrutarlo mucho más. 094-585-593 en el teléfono para las consultas de Tarot y Astrología. Nos vemos mañana, que pases muy, pero muy bien.